Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Que no pude con mis besos Los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor Para no poder decirnos hola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada Comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme en la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Y llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese guardián y yo te no compromete Ni aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada A comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera pueden mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres burro hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Si te gusta este cover suscríbete para más Subo videos funcionalmente Y ya sabes, es amor, sé feliz Bye ¡Gracias!